Ok, chicas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Casa. ¿Cómo se dice frase completa? Hay en casa. ¿Hay una casa? Hay una casa. There is a house. How do you say it is a house? Está. Está. No. Es. Es una casa. Casa. Es una casa. Ok, es una casa. Entonces, how do you say, how do you say, do you have? Um. Um. Que, uh, que es? No. For example. Wallace. Wallace. No, no, no. Do you. Gosh. Te, well, so. Te gusta. No. For me, te. Tengo. Eres. Tengo una casa. I have a house. Tengo una casa. And the question is. Tengo. Tienes. 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 That's right. Tienes. Talk about a refresher. I need to go back to the beginning. No worries. No worries. Tienes. Tienes. That's right. Uh, he'd say, um, ¿tienes dos ventanas? Sí. Sí, sí. Perfecto. Oh, are there? Hay dos ventanas. Hay dos ventanas. Hay dos ventanas. Ok. Entonces, um, entonces, uh, Caitlin, pregunta esto. Ask this. Ok. Um. Emily, ¿tienes, um, una casa o un apartment doll? Tiena una, uh, tiene. Tengo. Tengo o un apartamento. Y tú, ¿tienes una casa o un apartamento? Um, uh, tengo townhouse. Townhouse, I don't know. Uh, like a, un apartamento. Para, um, dos levels. I don't know. How would you say townhouse? Tengo un apartamento de dos pisos. De dos pisos. Two-story apartment. Oh, ok. Sí. Pisos. Dos pisos. Two floors. Oh, ok. Ok. Tengo, so, Caitlin. Ajá. Tengo. Tengo un apartamento de dos pisos. Perfecto. Muy bien. Entonces, Caitlin, pregúntale a Emily. Your apartment is big or small? Um, ¿tienes un apartamento, uh, pequeño o grande? Ah, mi apartamento, uh, grande. Mi apartamento. Es grande. Grande. Muy bien. Ahora, Emily, pregunta. Ah, Caitlin, ah, ¿tienes un apartamento pequeño o grande? Uh, tengo un apartamento de dos pisos. Uh, es grande. Uh, ¿tienes un apartamento pequeño o grande? Uh, ¿tienes un apartamento pequeño o grande? Ok, chicas. ¿Cómo se dice where? ¿Donde? ¿Donde? And where do you live? ¿De dónde eres? ¿Vivo? Vives. Uh, ¿dónde? Vives. ¿Dónde? I'm sure you're reading what you say. ¿Dónde vives? Y la respuesta, the response is. Vivo. Vivo. En. En. En Rusia. Vivo. En. Rusia. Vivo. En una casa. Vivo. En un apartamento. Vivo. En Moscú. Vivo. En Texas. Vivo. En San Antonio. Ok, entonces, Emily, ¿dónde vives? Ah, vivo en Rusia. Vivo en Moscú. Vivo en mi subapartamento. Muy bien, muy bien. Un apartamento muy grande. Tras de conflicto. Exactamente, exactamente. Y, Caitlin, ¿dónde vives tú? Um, vivo en Estados Unidos. Vivo en, uh, Texas. Vivo en San Antonio. Uh, vivo en Apartmental 2. Piso. ¿Sí? ¿Estás bien? Perfecto. Perfecto. Ok, chicas. Entonces, ¿un apartamento de dos pisos? De. De dos pisos. De dos pisos. And it's like, um, un apartamento con, uh, dos pisos. Yeah, you could say a lot of things. Yeah, you could say with two floors, an apartment with two floors. You could say that. Or an apartment of two. Yeah, because there are many, like, from the food on the trees that you want. Yes. Yes. You could say a lot of things. You could say, like, uh, two-story apartment, uh, uh, chalet, or, uh, you know, you know, a standalone house, you know, two-story, two-story, you know, two floors. So, a lot of ways. Ok, entonces, eh, entonces, eh, entonces, aquí, el vocabulario. Entonces, eh, Emily. Perfecto. ¿Puedes, puedes leer la pregunta? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ok, entonces, uno. Caitlin. En un piso. Ok, entonces, piso. Piso means floor, but in Spain, it also means apartamento. Ok. Like a flat. Like in Britain, they say flat. In America, we don't say flat. We say apartment. It's similar in Spain. They say piso en un piso. En un apartamento. Ok? Eh, perfecto. En un piso. Eh, eh, Emily. En un chalet adosado. Un chalet adosado. It's like a, uh. Like in English, we have a chalet. Chalet. Like a house. A small house. Like a, like a small house. Some wood. Yes. Alright. Ok. It's un chalet adosado. Ok. Eh, Caitlin. Sego. Yes. Um. En un estudio. Un estudio. Ok. So, like a study. Like a small, like a small farm. Un apartamento muy pequeño es un estudio. Ok. Uh-huh. That was Emily. Uh. I'm sorry. En un love. En un love. That's good. Ok. Y Caitlin. Yes. The stupid iPad was. Hold on. Ok. Oh, God. What happened? Oh, my God. That's that's that. Ok. I'm just gonna hold it. So. Ok. 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 En un ático. En un ático. Ok. Entonces, entonces ahora vamos a, a, a hacer frases. Uh-huh. Ok. En la tercera persona. So you can't say yo or tú because we always use those. Uh-huh. Ok. Mi amigo. Mi amigo. Mi amiga. Amiga. Ok. Ok. Ellos dicen, be, not vivo. Mi amigo vivo. No. Mi amigo. Vive. Vive. Mi amiga vive. Ok. But, mis. Amigas. Amigos. Or amigas. Amigas. Mis familiares. Family members. Mis familiares. And then what is it? Um, uh, vivez. Viven. Viven. Porque son muchos, muchos familiares. Es plural. Plural. N. Mis familiares viven. Ok. Y vamos a utilizar estas expresiones. Ok. Entonces, vamos a ir con capelin. Hmm. Oh, you want me to ask first? Ok. Sure. Just make a sentence using this. Ok. Oh, mis amigas vivo en Vivo? Uh, let me, oh, sorry. Yes, that's right. Ok. Mis amigas viven en en una en una casa. Um, and then I could say, uh, oh, just leave it there. Ok. You can use this one if you want. Oh, ok. Um, mis amigas viven en un chalet. You know, chalet. Chalet. Adosar. Adosar. Muy bien. I missed, I missed what that was. It was like, it was like a house. It was like a house. Oh, ok. A standalone house. Ok. And we'll tell you how it was. Muy bien. Ok. Emily? Here. Um, mis, uh, mis amigos. Mis amigas, yes, mis amigos viven uh, and, uh, sus estudios. Muy bien. Sus estudios, ok. Ahora, Caitlin. Um, uh, mi, um, mi amigo, mi amigo viven, y, se, en un ático. Ah, sí. Guau. En un ático grande o pequeño? Pequeño. En real. Ok. Y, eh, Mi amiga vive, uh, en un loft. En un loft. Ok, perfecto. Ok. Entienden esto. Yo vivo, tú vives, él, ella, vi, ven, vi, vi, oh, viber, 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 y, ellos, y ella, uh, ven, viven, y, y nosotros, vivamos, nos, vivemos, vivemos, vivimos, vivimos, correcto. Ah, vivimos. 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 Vosotros vivimos, vosotros vivís. Ok. Y, ellos, ok, entonces, ahora vamos a leer, vamos a leer, ok, entonces, entonces, vamos a leer, entonces, eh, Caitlyn, tú, empieza una frase, Caitlyn, una frase, Emily, entonces, eh, Caitlyn, comienza. Ok. Y las, oh, I don't need to read that part, ok, which part? Oh, that's it, over there? Ok. Rosa y Miguel, tienen una tienda de ropa, en el centro de Madrid. Ok, perfecto, una pregunta, ok, eh, ok, ah, yeah, de donde, eres, Rosa y Miguel? De donde eres, eres is for you, de donde? De donde, de donde, de donde ellos? Eh, Rosa y Miguel? Ok, so, de donde, so that's, where are they from? Well, we don't know where they're from, this is, this is, what is, tienen? Uh, be, uh, 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 tienen, tienen, or do you? Tienen? Tienen? Have, remember? Tengo, tengo una casa, I have a house. Oh, yeah. Tengo, tienes, tienen, de tienen. Uh, make a question with us. Let me help you. Let me, where? Um, Tienen? Donde tienen? Por, una tienda de ropa, Rosa y Miguel. Donde tiene una, una tienda de ropa? Es el beso. Donde tienen una tienda de ropa? Donde tiene? Ok. Ketland, donde tienen una tienda de ropa? Um, Tienes? Tien, de, ellos? Eh, oh, yeah. Um, ellos, uh, en, uh, tienen, oh, no, no, ellos tienen, en, centro de Madrid. Tienen? ¿Qué tienen? What do they have? Oh, oh, uh, that are old? Una tienda, a store. Oh, yeah, that, I was getting, tienda, use your pienen. Two different words. Oh my God, what do they have? You can also ask it in different ways. Por ejemplo, Emily, ¿Dónde está la tienda de ropa de Rosa y de Miguel? ¿Dónde está? La tienda de ropa está en el centro de Madrid. Muy bien. Kaitlyn, ¿Qué tipo de tienda tienen Rosa y Miguel? ¿Qué tipo? What type? ¿Qué tipo de tienda tienen? Oh, uh, uh, ropa? Tienda? Tienen? Tienda de ropa? So, start with tienen, they have. Oh, tienen, uh, una tienda de ropa. They have a clothes or tienda de ropa. Muy bien. Emily, continúa. ¿Tienen? Tienen dos hijos y vive fuera de la ciudad en un chalet adásado con dos plantas. Perfecto. Ok. Ahora, Kaitlyn, una pregunta. Esto. Ok. Um, uh, de, uh, de dónde? Or maybe, how do you say how many? Uh, cuan, cuan, o, ¿cuántas? Oh, esto es hijos, cuántos. ¿Cuántos? Oh, cuantos hijos? Have, have they. Uh, have they. Or el verbo, what is the? Uh, what do they have? Yeah. so, so, cuantos hijos, uh, tienes? Tienes is you, they, have for they. um, uh, ¿tien? Tien, I don't know. Okay. No sé. No, 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 Emily, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Tienen. ¿Qué? Tienen dos hijos. Tienen es haves. They have. ¿Ok? Now, yo tengo es I have. ¿Ok? Yo tengo. Yo tengo es I have. Tú tienes es yo tengo. I have. Tú tienes es. You have. You. Ok. Now, ok. We'll talk about they. Ellos. Tienen. Tienen. They have. Ok. It's the same formula. You just. If you get as many people. They're going. They're going. Ok. With cuantos. So cuantos. How many. Cuantos hijos. How many children. Do they have. Dos hijos. So I would say. Tienen. Tienen. Dos hijos. Dos hijos. Tienen dos hijos. Cuantos hijos. Tienen. Cuantos hijos. Tienen. Oh. Cuantos hijos. Tienen. Ok. And then you would respond. Um. Tien. Tienes. Tiene. They have. It's still. Tienen. They have. Ok. Um. Tienen dos hijos. Tienen dos hijos. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Pregunto Emily. Ahora pregunta tú. Ok. Ok. ¿Dónde. Viven. Aros. Y Miguel. They be bien. Where do they live? Am I answering her or is she? Yeah. You can answer if you want. Oh. Um. Y vamos. Vivimos. You're still talking about. They. Them. Them. You're talking about them. They. Okay. So. Viven. Viven. Fule. Fule. Fuera. De la ciudad. En. Oh. That's. That's it. Okay. Okay. What is that? What is outside? What is what? Oh. Like outside. Viven fuera. Okay. Like a. What? Okay. Entonces. Rosa y Miguel. Viven. Fuera de la ciudad. Fuera. Fuera de la ciudad. Okay. Y. Emily. Rosa y Miguel. Viven. En un piso. No. Rosa y Miguel. No. Viven. En un piso. Rosa y Miguel. Viven. En un chalet. Adesada. Con dos plantas. Perfectamente. Emily. Ask. How many floors. One. Does their chalet. Had. Quantos. Quantas. Quantas. Sus. Chalet. Dasado. Quantas. You can say. Floors. Quantas. Quantas. Adesada. Chalet. Adesada. Uh. Ah. Sorry. Uh. Quantas. Plantas. Uh. Tienen. Uh. Es un apartamento. Quantas. Plantas. Tienen. Uh. Sus. Uh. Chalet. Su. Su. Chalet. Adesada. Tienen. Um. Tienen. Uh. Dos. Plantas. You're talking about the house. So it's not tienen. Oh. The house. It's has. Okay. So. So. This one. Su. Chalet. Tienen. Chalet. Do you want to guess which one? Tienen. Oh. Okay. Um. Chalet. Su. Chalet. Tienen. Uh. Dos. Plantas. Tiene que dos plantas. Plantas. Dos plantas. So. Plantas. It means plants. But it also means floors. Or pisos. Or stories. Okay. Muy bien. Okay. Excelente. Eso fue Emily. Muy bien. Okay. Entonces ahora. Ahora. Aitlin. En. La planta. Va a ser. Eh. Ay. Oh. Um. En la planta. Balsua. Hay. Un. Recibidor. Una. Cocina. Con. Un. Pequeño. Comedor. Un. Salón. Grande. Y. Un. Aseo. Un. Aseo. Muy bien. Okay. Entonces. Is there. Is there. How do you say. Is there. Uh. Ay. 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 Okay. Por ejemplo. And then. Ay. Ay. Um. And then something. En. La. How do you say. The first floor. Um. Planta. Planta. Uh. Un plant. La plant. And then. Um. Lower. Is. Baja. Baja. Okay. En la. Hay. Un. Recibidor. Perfecto. Entonces. So. Is there. Uh. And then. You choose. From. These things. Right here. Okay. Okay. En la planta baja. In. On the first floor. Okay. Okay. Perfecto. Entonces. Emily. Pregunta. Okay. Hay. Recibidor. Hay. Recibidor. Hay. Un. Recibidor. En la. Planta. Baja. Huh. Uh. Sí. Un. Recibidor. En. Hay. Un. Recibidor. There is. Oh. Oh. Hay. Un. Recibidor. En la. Planta. Baja. Muy bien. Kiklyn. Pregunta. Hay. Um. Pequeño. Un. Pequeño. Comedor. En la. Planta. Baja. Emily. Sí. Hay. Uh. Un. Pequeño. Comedor. En. La. Planta. Baja. Muy bien. So. How would you say. Is. The. Dining room. Big or small. Um. Hay. Hay. El. Comedor. O. Grande. El. Comedor. Sí. El. Comedor. O. Pequeño. Ok. El. Comedor. Pequeño. Um. El. Tomedor. Es. Grande. En. Aseo. Pero. Aquí. El. El. Comedor. Gran. Pequeño. Sí. Comedor. Es. Pequeño. Ok. Entonces ahora. Kaitlyn. Ask if the living room is big or small. Um. El. Uh. Un. Salón. El. El. Salón. El. Salón. Es. Pequeño. O. Grande. Bien. Un. Salón. Es. Grande. Q. Say. Q. You would actually say the. The living room is big. El. Salón. Gran. El. Salón. Es. El. Salón. Es. Sí. 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 Claro. Ok. En el aseo. It's like a little room. Ok. It's like a little room. It's like where there isn't a bath. There's only a toilet. And we didn't ask about cocina. Like the kitchen. Claro. Entonces. Pregunta. You ask. Um. Juan. Juan. Cuantos. Uh. Or. Juan. Ah. Yeah. Juan. 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 en la planta baja sorry let me say this all again okay um hay una cocina en la planta baja muy bien muy bien ok entonces esto fue caitlet caitlin you read this ahora emily va a leer el próximo párrafo en la planta de arriba hay tres dormitorios y un cuarto de baño la casa tiene también un jardín pequeño ok perfecto ahora preguntas emily pregunta para caitlin cuántas dormitorios cuántos dormitorios cuántos dormitorios tiene en la planta de arriba hay cuántos cuántos dormitorios hay en la planta de arriba hay tres dormitores en la planta baja so caitlin repite dormitorios 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 so dormir means sleep dormir so what do you think dormitorios means like a bedroom exactamente okay dormitorios so like a sleeping room or a bedroom or a bedroom okay perfecto ahora caitlin otra pregunta okay um oh um cuántas uh uh cuántos baños en la planta baja cuántos baños en la planta baja o en la planta baja es aquí lower floor oh 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 de arriba is the lower floor de arriba is the upper floor oh so lower floor is this one lower floor higher floor and en la planta de arriba en la planta de arriba uh 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 es un cuarto de baño ahí ah en la planta de arriba hay uh un cuarto de baño yeah that is a bath room ok ahora emily otra pregunta ah 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 cuántas ah ok ah ah el ah jardín ah el jardín pequeño o grande el jardín el jardín es pequeño o grande um uh el un jardín hay hay and you want to say the garden is small oh uh un jardín es pequeño oh un is a we want to say the garden oh el 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 jardín es pequeño el jardín es pequeño el jardín es pequeño el jardín es pequeño ok o también y yo te le puedo preguntar les puedo preguntar eh la casa tiene tiene un jardín la casa de rosa y de miguel la casa de rosa y miguel ah tiene la casa tiene la casa rosa y miguel tiene también jardín 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 también tiene un jardín ok perfecto ok entonces ahora remember these words ok chaleado osado o casa fíjate casa it's easy casa dos plantas two floors en la planta baja eso es muy importante recibidor that's kind of like the receiver or kind of the welcoming area ok una cocina qué es cocina en inglés kitchen kitchen comedor qué es comedor comedor it's like a a room like a common room oh like where you eat like you'll live in your in the room exactly comer 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 is to eat comedor as a dining room yeah like the dinery or the dining room yes ok comedor qué es salón the living room perfecto y qué es aseo it's a toilet restroom yeah the restroom and toilet but without a bath ok if it's a bath it's cuarto de baño ok qué es dormitorio uh the bedroom bedroom ok qué es cuarto de baño uh it's a bathroom muy bien y qué es jardín jardín it's jardín jardín backyard jardín or backyard yeah ok working out front yard to yard whether it's back ok alright so now here is aquí está la foto oh so now you read it and now you can see it ok magic we did magic right now magic you want to ask each other so this is it might be easier for Emily but maybe you can do it too Caitlin is to write on this I don't know if you can do it or not oh yeah I think so if you click on the the button that says uh you are viewing Cleveland's screen you can put click on view options and then annotate hmm so ahora preguntas the same questions that you asked by the text but you can ask about the picture que es esto what is this que es esto donde está bla 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 ok este en 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 qué planta en qué planta está la cocina ok entonces en en qué planta está la cocina que es esto que hay hay un cuarto de baño en la planta baja por ejemplo ok entonces ahora preguntas preguntas tú empieza you start a caitlin qué es esto la cocina es la cocina la cocina muy bien a la caitlin una pregunta para emily ok qué qué es esto es es cuarto de baño el cuarto de baño está en no no es aseo es el aseo es el aseo muy bien emily pregunta qué planta está qué planta está la comedor muy buena pregunta great question en qué planta en what or on what en qué planta está el comedor el comedor está en una planta la planta de bajo la planta baja la planta baja ok very good answer so now put it all together muy bien ok el comedor es en la planta baja es all remember oh el es location localización está la planta está el comedor en la planta baja we'll start with the subject the diamond ok el comedor está la planta baja en la planta baja en la planta baja sorry bien el comedor está en la planta baja ok muy bien ok kaitlet pregunta and baja i i don't know how to say bathroom i forgot baños baños you can say baños ok Okay. So, baños es easy, easy, and like the short one. Or you could say cuarto de baño. Oh, yeah. That's longer and it's a little fancier, but. Okay. Can I say like, ¿Kaitlyn? Who? ¿Kaitlyn? ¿Dónde estás, Kaitlyn? ¿Dónde estás? She disappeared. Oh, no. Kaitlyn no está aquí. Okay. Entonces, muy bien. Bueno, continuamos. Okay. Ay, perdón. Delete it this. Okay. Pero bueno, Emily, okay, es el cuarto de baño. Entonces, ¿en qué planta está el cuarto de baño? ¿Cuarto de baño? El cuarto de baño está en la planta arriba. En la planta de arriba. En la planta de arriba. El parro de baño está en la planta arriba. El parro de baño está en la planta arriba. Muy bien. Okay. Pregunta para mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el aseo? ¿Dónde está? ¿Kaitlyn está aquí? ¿Kaitlyn? Uh-huh. Hola, Kaitlyn. Hola. ¿Kaitlyn, estás aquí? Sorry, guys. No problem. No worries. No worries. No hay problema. No hay problema, Kaitlyn. What a day. Es la tecnología. Technology. La tecnología. Es un problema. You need to tell, tell Fernando to buy me a new iPad. Okay. Entonces, pregunta, este es el baño. Okay. ¿Hay dos cuartos de baños o uno cuartos de baños? Just, if it's true of all, just say one sentence. No living choice. Oh, okay. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Oh, sí. ¿Verdadero hay dos cuartos de baños? ¿Verdadero o tan? ¿Verdadero o tan? Es falso. ¿Kaitlyn, puedes leer esto? ¿Can you read it? ¿Verdadero o tan? Oh. Let me move your picture. Okay. ¿Verdadero o tan? ¿Hay dos cuartos de baños en el latín? Muy bien. ¿Y Emily? Uh, es falso. Uh, no. No, no dos cuartos de baño. No hay. No hay dos cuartos de baños. Uh. De baño, perdón. No, no hay dos cuartos de baño. Uh, para aquí, uh, uno cuarto de baño. Hay uno cuarto. Por aquí hay un cuarto de baño. Excelente. Ahora, Emily, otra pregunta. Uh, uh, ¿dónde está, dónde está la cocina? Kaitlyn. Uh, uh, la cocina es en... En... Es... 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 Está... Está... La cocina está... Uh, un plantos. En... Una plantos. En la planta. Oh, la planta. Baja. En la planta. Baja. Okay. La cocina está en la... Ahora, yo voy a preguntar. I'm going to ask you. Okay. Eh... Entonces, Emily, ¿hay un jardín en esta casa? Uh... Uh... No, uh, no, uh, no, uh, no, uh, el jardín. No hay. Ah, ah, ah. Not, like, not in my... Ah, no, no. En, en, en esta casa. Ah, okay. Uh... Uh... Eh... En esta casa... Uh... Es, uh, el jardín. Hay. Hay. Hay... Hay... El jardín. So, there is a garden. Hay un jardín. Ah. En esta casa hay un jardín. Uh... Pequeño. Muy bien. Excelente. Ahora, Caitlin. Okay. ¿Cuántos dormitorios hay en esta casa? Hay dos dormitorios. Dormitorios en... Dos o... Oh, but what about this one? Oh, it won't let me... What about that one over there, the opposite side? Una. Oh, I see three. Um... Tres dormitorios en el casa. En la. Oh, en la casa. En la casa. Okay. Perfecto. Excelente. Okay. Y... ¿En qué planta... ¿En qué planta está el recibidor? Emily. El recibidor está en la planta baja. Perfecto. Okay. Excelente. Y... Caitlin. ¿El salón es grande o pequeño? ¿Y dónde está? Um... El salón... Está... En bajo... De... ¿En la planta? Um... Es... El salón... En la planta... Está. Un... En la planta baja... Está... Está... El salón... Es en... La planta baja... En... El salón está... El salón está... En la planta baja... En... Está... Uh... And... Y... Pequeño. Y... Es... Está pequeño. Y... Y... Es... Pequeño. Y... Es... Pequeño. Okay. Let me read... Let me read the whole thing again. Okay. Uh... El salón... Está... En la planta baja... Y... Es... Pequeño. Y... Pequeño. Okay. Perfecto. Okay. Una pregunta. Camas... Es... Beds. Emily. ¿Cuántas... Camas... Hay... En la... Casa? Hay... Tres... Camas... En... Uh... Su... Casa. En... En esta casa. En esta casa. Uh... Emily. Ask about this. We learned this one. Or... Or this... Or this. Uh... ¿Cuántos... Uh... ¿Cuántas sofas... En esta casa? ¿Cuántos sofás... ¿Cuántos sofás hay? ¿Cuántos sofás hay? En... Esta casa. ¿Cuántos sofás? ¿Cuántos sofás? Hay... Uh... Hay... Una... Sofás. Un sofá. Hay un sofas En La traza If it's one, there's no S Is that always like cuantos And it's never cuantas Like even like it's sofas Yeah, but sofas Un sofá, not una sofá Un sofá Sofá Even though It ends with A, it's masculine And camas, cuantas camas Camas Is femas, una cama, it's feminine Cuantas Tas camas Cuantos sofás Okay Just because Yeah Centroism Go down like Cuantas and a few times Cuantos and it's very Yeah, so typically There's There's If it ends with O Typically Uh-huh Asculine If it ends with A Typically Yeah But there are a lot of exceptions And sofá Sofá is an exception It ends with A But it's masculine But So The salon Is that masculine? Because It can also You can also say salá Yeah Salón is masculine Salá is feminine But it's the same thing But two different words Yeah So So which one would I use? Depends on what The word before You can use both actually Oh, okay But if you use sanón Then it's masculine Okay Oh, okay So I would say Sala La sala Because it's garrily Okay Okay La sala Esta es la sala Este es el Esta es la sala Este es el salón Okay Salón Okay But there's a lot I mean In English You know In English You also have the same thing You can say like Restroom, bathroom Which one is correct? Yeah Which one is not correct? They're both correct Some people say Washroom Some people say Restroom Some people say Boilet Some people say Restroom Yeah There's a lot of So Technicalities You know Or you just choose the one that You feel most comfortable with Okay Okay Excelente I'm going to say yes Sí Okay Entonces Pregunta Sobre esto Um Oh Lampada So It's En el baño It's in the bathroom Oh That's a shower hat Um Uh I forgot shower Ducha Emily Ducha Es Ducha Ducha La ducha La ducha La ducha Entonces Caitlin Una pregunta con ducha Okay Um Dónde 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 Es No Localización First thing we did Today Which is the two verbs To be To be Oh yeah Um Dónde Está Dónde Está Ducha Dónde Está La ducha Oh Dónde Está La ducha La ducha Está La ducha Está En Cuarto De baño Y Preferen Preferentes Preferentes La ducha O baño ¿Qué es? Prefieres 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 La ducha La ducha O El baño Bien Para mí El baño Para mí Prefiero El baño Prefiero el baño Okay Otra pregunta ¿Hay Televisión En El dormitorio? El dormitorio Hay Televisión Televisión Sí I don't see one Hay Televisión ¿En el dormitorio? Dormitorio Oh No 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 Televisión Hay Hay No No Hay Televisión En Estad Dormitorio En El dormitorio En el No hay televisión En el dormitorio Okay Okay Chicas Muy bien Okay Verdadero O falso True or false Okay 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 Muy bien Entonces Yo hago Yo hago el número uno Rosa y Miguel Trabajan Fuera De Madrid Fuera Outside Rosa y Miguel Trabajan Fuera de Madrid Es falso Falso No es verdadero Okay Ahora Número dos Emily Viven Al lado De su Tienda Lado Es Next to No No Es falso Es falso Por aquí Su Tienda Está En En Centro De Madrid Sí Muy bien Okay Ahora Sí Tienda Está en el centro De Madrid Y la casa Está Fuera De la Fuera De la ciudad Okay Caitlin Número tres La cocina Está En La planta Baja Verdadero Verdadero Correcto Verdadero And then do I answer Why No No Es verdadero Oh Okay Bien Okay Emily El El Es Muy Grande Oh Sí Es Verdadero El Verdadero Correcto Caitlin La casa Tiene Un Garage What is that? It's a Garage Oh La casa Tiene Un Oh Garage Uh Hasta Es Falso Es Falso La casa No tiene Garage Okay Emily En la Planta Baja Hay tres Dormitorios Es Falso Por aquí En la Planta De Arriba Hay tres Dormitorios Es Correcto En la Planta De La Planta Baja No hay Dormitorios Las Los Dormitorios Están En la Planta De Arriba Correcto Okay Okay Los Los Dormitorios Están En El Piso De Arriba Si Fora Dedo Si That is Si That's True So You can Say Planta De Arriba O Piso De Arriba It's The Same Thing Floor Or Story Okay 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 Emily No hay Jardín Es Falso Pero Aquí Hay Jardín Muy Grande Si Porque No Porque 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 Oh yeah Cause It means Cause And why Porque Porque Hay un jardín Si Okay Caten Número Nueve Hay Un Pequeño Aseo 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 En La Planta Baja Si Está Verdadero Es Verdadero Es Verdadero Porque Wait I don't know I lost it It's It's just True It's just Oh El salón Está En la Planta De Arriba No 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 Es Falso Porque El salón Está En la Planta Baja Baja Planta Baja Porque Está En la Planta Baja Ok Chicas Muy Bien Ok 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 Entonces Ahora Before we finish Vamos a continuar En el Cuatro Pero Ahora Vamos a hacer Tres Preguntas Three Questions Tres Preguntas Utilizando El vocabulario Plantas Pisos Aseos Dormitorios Baños Aseo Comedor Salón Ok Jardín Garage Ok So Three Questions About Each Other's Apartment Ok O Casa Apartamento So Using Using This Ok 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 Entonces Eh Cately Tú Comienza Ok Ah Emily Ah ¿Dónde Está El Dormitorio Ah En Su Casa O En Tu Casa Oh En Tu Apartment En En Casa Ah El Dormitorio Está Ah Está En La Planta Ah Baja Bien Emily Pregunta Caitlin ¿Vives En El Primer Piso? So Primer Piso Is Another Word For First Floor First Floor Yes Um Oh So Would She Asked If I Drink Vives Yes Vives En El Primer Piso So She Does Say Vives Is Drink Vives Is Live Vives Oh Okay Yeah But V Like Doesn't Exist In Spanish Like The V Is B B Oh Okay Vives Si Vivo Si Vivo Si Vivo And Uh Piso Piso De Planta Y En El So You Can Say En El Primer Piso Or En La Planta Baja Okay Um Vivo En La Planta Baja Y Arriba Arriba Planta En La Planta De Arriba Oh En La Planta De Arriba Muy Bien Pregunta Caitlin Okay Um ¿Cuántos baños En El Apartmento? ¿Cuántos baños Hay? Oh ¿Cuántos baños Hay En La Planta Oh In El Apartmento? Oh Did I say Baños? Yes ¿Cuántos baños Hay En el Apartmento? Hay Uh Hay 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 un Baño En Mi Apartamento Okay Emily Um Cocina Comedor Cuarto De Baño Dormir ¿Dónde Está Dónde Está Dónde Está Tu Dormitorio En Tu Casa Mi Dormitorio Está En La Abrida En Mi Dormitorio En La Planta Está Abrida I forgot that word already Arriba Arriba Let's fix that one Okay Okay Mi Dormitorio Mi Dormitorio Hay So Is Not There Is Okay Location Remember Location There's two Options Oh Um Vivo Mi Dormitorio Not No 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 My My Bedroom Is Está Está Mi Dormitorio Está Planta 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 En La La Planta Arriba De Arriba Arriba It's the size It's the size It's the size It's not the location So it's always small It doesn't change size So Mi Mi Arriba Estou 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 Last Question Before We Finish Caitlin Okay Last Question Okay 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 Um Hay El Jardin En Su Casa Bien En Mi Casa No No El Jardin En Mi Casa Okay So just You want to ask A garden So Caitlin Hay Hay Jardin El Jardin Or just A garden It's A garden Un Oh Gosh Un Jardin En El El Apartmento Si Or En Tu No Like No Hay Un Sardin En Mi Apartamento Perfect Que Muy Bien En Mi Apartmento Muy Bien Emily And Kevin Can't just Remember In Your Apartment You Can Say Su Is More Formal You Were Right When you Said En Su Apartmento But But now You Know You Know Each Other Their Classmates So You Can Say Tu Oh For For Example With Fernando's Parents Or His Grandma You Want To Say Su Okay Hay Un Jardin En Su Apartamento That That's A Perfect Way To Ask That Okay Hay Hay Un Comedor En Su Apartamento Hay Una Cocina Gran En Su Apartamento Yeah But With People With Friends Same Tu Is Okay So We'll Continue Next Time But Today You Did Really Well I Need To Go Back To The Beginning Well It's You Build Up On It Right Now It's It's A New Unit So That's Why The First Unit The First Lesson Of The Unit Is Hard Because New Vocabulary New Everything Yeah We Spoke We Talked About Food For A Few Weeks Now We're Talking Something New So That's Why It's A Little Bit Harder But Now You'll Get A Flow So Don't Worry Okay 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 This Is Very Interesting Interesting Hasta Luego I Have Look I Have It's What Is That Oh There You Are Wow I Have It All Over The House That's Awesome That's A Great Great Technique Wow Amazing Yeah You'll Know This By Heart Yeah Okay I'll See You Guys Next Week See You Next Week Bye 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 Adios Adios Chicos